Tira al arcade a ver, yo voy al arcade también Hola Force Ah, estoy ahí Os veo a los dos Vale Y aquí hay más tiendas Y más gente con simbolos extraños que quieran hablar Pero es muy importante, dime cómo funciona todo esto Claro que al principio no tiene mucho interés la cosa Lo de las misiones Lo he comprendido todo Todo lo he asaltado Guau, que hay varias misiones para hacer Sí, misiones águidas, misiones no sé qué Misiones de gemas, ah, vale Cada uno tiene sus misiones chetos Casi que me voy a la primera, más de la izquierda a ver qué hace esto Sí, voy yo también a la izquierda Nivel 1, Honduras 0 Hostia, habéis visto el esquema, aquí hay un montón de cosas Sí La madre El mapa este es, uff, es como tira para abajo Nada, creo el portal J de Titán Y la creo y os invito el Honduras 0, sí No creo que pueda crear ningún otro, de todas formas No, necesitan nivel 8, seguramente es esta buena idea 8 de energía, a lo mejor ¿Invidar a tus amigos en esa aventura? Cancelar, ya invitaré a los que quiera yo Ya estáis invitados Ahí estáis Se ha vuelto a bajar el volumen, macho, qué asco Ah, sí, hay que pagar las 10 de energía Bajar, 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 Hibener, volver a la ciudad Ya Ay, demasiado Romper cajas Vandalismo ¿Sigues con las bombas, Tini, o te las has quitado? Le llevo bombas y espada Bombas y espada, va, sí, mejor Son zorrillos Maldita Eh, la rana me ha soltado, no sé qué Ha tenido material, veas, escales o algo así Mira, una poción de esas, la ha cogido, friki Sí, no sé qué ha tenido Se utilizan con los números Perfecto Muchos cristales ¿Qué es esto? No sé, yo estoy cogiendo cristales No, no, ah Se servirán para algo Creo que solo puedes tener uno cada, que puedes coger uno cada parte o sí Pero luego te sirven para crear objetos Me gusta más el azul Vale, pues se lo ha cogido, Tini, así que nada Para mí el amarillo Sí, yo el amarillo También, pero el mío es más grande, jódete, friki ¿Dónde lo pone? En el chal ¿Y no hay un tesoro solo para mí? ¿En dónde, Tini? No te he oído En el chal lo pone Ah, sí Ah, Mr. Skale, es verdad Eh, cuidado, estos son de los temporizados Joder, me han efectuado en cadena más lento Sí Joder, vaya, super A mí no me escupas Me han electrocutado ¿Será, cabrón? ¿Tú también has oído amarillo? Quédate ahí, friki, quédate ahí Seguro que no pasa nada Voy a liar la parda Eh, malditos tesoros Se han desaparecido Sí, que está ahí solo por los tesoros Cabrón Eh, mira, tengo algo raro en el número uno No sé qué es Cássula de la vida Ah, mira, me restavez algo de vida Perfecto También hay pociones GDS Yo tengo uno para estados alterados Eso, romperme las cajas Que ya lo cojo yo Pues eso estoy haciendo yo Gracias, chicos Sin vosotros no tendría 500 De pasta Joder, solo tengo 160 No, tengo 250, cabrones Tenéis más que yo Dame dinero Iros por ahí Yo me pido este lado Este lado es mola Hay castores Sí, aquí también Y hay un bicho volante Que no sé qué hace Castores 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 Más puertas Estoy pegándole una marisopla Más castores Estoy pegándole a muchos castores Y muchos cristales Sí, nos estamos uniendo Friki Ya, ya lo veo Eh, se están chitando No, estos juntos Yo creo que es la marisopla Esa que les cheta o algo así O les jura Besonada Joder puto que esto tiene más vida que la hostia ¿Qué es eso que has cogido? ¿Tini? Eh, material Subfan ¿Se usa con los botones o qué? Con el 1 y 2 y eso No, 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 son materiales que coge Ah, sí No, vale Eso está guay Sí, los dos Los ha cogido a ti Y, por favor, que lo has tenido algo también Yo no me fijo Ah, sí A lo mejor lo hemos cogido todos A lo mejor Creo que luego Al final de la misión Te lo dan Es verdad, no lo habéis Yo no lo cogí Lo habéis cogido solo vosotros, cabrones Eso siempre es bueno Igual que el de esta Pues yo quiero eso Eh, ese material, ¿no, cabrón? No, pero se lo dan a otro O sea, es aleatorio Se lo dan aleatorio O sea, que yo no me voy a llevar Que yo no me voy a llevar a una mierda Vamos, entonces Más me vale jugar solo Porque Obviamente Pues si, dependo de la folla random Otro mate a ti, dice, ¿ah, cabrón? Pero no pasa nada El único consuelo que me queda Es que en algún momento Se meterá a jugar Nekker Y le dan todo a él Sí Lo tengo Mira, aquí creo que podemos seguir bajando Porque le pone otro piel Sí, sí, vamos Vamos a seguir bajando Bajar esto ha sido súper fácil, o sea ¿Cuánto ha subido? Por mí vamos para abajo Ah, no llega a nivel 4 A ver, nada Estoy a puntico Le va a bajar Venga, bajamos todos Bajamos todos, nada Power complex Silver, gold Expulsados miembros del grupo Ajá ¿Cómo? Puedes expulsar a gente del grupo Me percibe Si es gol O sea, si es de pagar Y cosas Ah, gilipollas Va, que va a haber enemigos que matar Pues eso Lo está esperando Espérate, matojos Deben morir Tiene que haber árboles 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 y cerras Esto se parece al primer mapa Mata a los zorrípedos estos Los castores Árboles y zorro Árboles y zorro Lo basta, lo basta, lo basta Y yo árboles Y al material se lo vuelven a dar A Zorker Que lo he cogido yo Me lo cojo yo Y lo dan a vosotros Me he cogido yo un material Y te lo han soltado a ti Macho, cabrón No, yo también me he cogido otro Pues más tiene Pero todo es para ti Entonces ha sido uno a ti Yo a ti Ni tú a mí Pero que mira Pero que mira el chat No tengo ninguno todavía yo Macho Ya, ya lo Cero Y he cogido yo tres o cuatro Macho Ahí parece que esto pincha Ahí va, choques Todos los choques Eh, mi vida, nene Me ha metido un par de choques Y me ha metido un par de choques Esto es friki Qué coño Haces que tienes tan poca vida Tengo un número de vida, sí Pues ten cuidado Madre mía Eh, que esto pincha Sí, es que antes también me han hecho un choque Y me han destrozado Pero bueno, yo tengo una poción Para poder usar Así que yo estoy bien ¿Dónde está? Ah, sí Una En el inventario En el número uno No, pero esas pociones son de aturdir Y envenenar Y esas cosas Pero yo tengo una Que es distinta Y me da vida La tiras Porque esa es para los enemigos No para ti Ah, vale Y esta La dos ¿Será para mí o para un enemigo? Es para enemigo Si lo tienes ahí arriba En las brazas Yo creo que es por enemigo Bueno, pues no sé Por dónde hay que salir ¡Para ti, sí! Vaya, chufa de tiro Eh, un corazón No necesito Ahora, yo voy a ver un cristalico Eh, la pasta, la pasta Eh, espérate Ya no tenemos cristal Bueno, ahora yo sí Porque acabo de robárselo Amarillo como ya tengo Me voy a quedar el azul esta vez Supongo que cada vez que bajas Los objetos ya te los guardan Yo tengo uno verde ahora Uno verde y amarillo Supongo que se te guardan o algo así Supongo que cada vez que terminas un nivel Ya se te guarda ¡Eh, mira! Me he llevado algo Por fin Por todo el material Ah, es este de aquí ¡Qué cabrón! Por fin Ya era hora ¡Maldito! ¡Ah, maldito! Jorobate Flanders Digo, Friki ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Friki, para eso! ¡Toma! Macho, qué puntería ¡Qué dar vida! ¡Eh, que es la 4! Tengo una especie de pokeball ¿Por qué sí? Eso yo creo que es lo de curarse la vida, Friki ¿Ah, sí? Creo que sí Parece una pokeball una especie Sí, eso es lo de curarse la vida Es una pokeball, sí Pero de curarse la vida Es como usar ahora un pokemon Así de... ¡Eh, no! Esto es una poción de verdad Esa poción es de fuego Yo creo que para los enemigos, Friki ¡Joder! ¡Vaya mierda! ¡Eh, otro material para mí! ¡Joderos! ¡Aaah, cabrón! Ahora, aún así creo que me sacáis Un material de ventaja Yo tengo dos Y vosotros tres cada uno O algo así Cabrón, es que os los he regalado todos Ahora, por lo menos Ahora me llevo algo Y eso sí En cuanto no lo he cogido yo Ya, si ya, todos los objetos que habéis cogido Se los regaláis a Nekar automáticamente Y os quedáis sin nada Os quedáis sin nada Incluso si los habéis usado ya E, B, A Vale, venga, sí ¿Y los dos estés aquí o qué? Pero campearé a los matojos Vale Típica puerta cerrada Hasta que mates a un enemigo Lo suyo Oye, los zorros estos aguantan bastante ¿No crees que no? Un material, cógelos vosotros No, eso era una Friki Eh, para mí, para mí Eh, espada Significa pegarle palizas Significa tirarle poción random No, creo que eso es que Tienen más ataque o algo así Imagino Creo que hacen una especie de llanto De estos típicos Un canto Y tiene más fuerza Sí, pero ya me saqué Joder Yo me he llevado otra Pokéball Hostia, debería dármela Por cierto, que estoy fresco Estaba a punto de morir No me he dado cuenta, macho Es verdad, sí Yo también 725 Macho, el puto perro rabioso Nos está partiendo Creo que este es el jefe o algo así Sí Pues no, hay más Eh, pero era más gordo, eh Sí, ahí parece que hay pequeños Y no gordo En cada ronda Dios, me ha partido Necesito mi vida Ah, fresco Au Sí, era una grada de algo Le escampearé Eh, matar Matar al bicho Que no os cure Yo a uno le he tirado Ah, no, es ciego Dios La poción roja es hacer los ciegos ¿Ah, sí? Sí, lo es No, yo creo que era Hostia, estoy muerto Me han matado Me han rodeado hábilmente Freaky, tirarles cosas Matarlos a todos Mierda Futo, freaky Tiene cuidado tu vida Revividor de energía Eh, me estaba cubriendo con el escudo Ah, es verdad Se me ha olvidado cubriendo Te da Ya, pero es que también podéis revivir vosotros O algo así Oye, ¿por qué no me deja revivir ahora? Ya no puedo revivir Oye, ¿cómo revivo? ¿Eh? Con dos de energía Hay un botón ahí ¿Me habéis revivido vosotros? ¿O qué ha pasado? No No me ha revivido, te acuerdo Pero, no recuerdo haber gastado No recuerdo haberle dado Bueno, da igual Pues yo sí Qué cabrones, eh Pero he revivido con nada Con un y medio de energía No, tengo una porción amarilla Yo no sé qué es al lado de los enemigos Pero también es de enemigos O sea, ¿qué? Hemos muerto como paquetes Machado en cuatro perros Que nos han sacado Ah, chetos, chetos, chetos Y grabada explosiva Eh, un amarillo Ya tengo un amarillo Pero bueno Bueno, sí, bajando Ups Bien, perfecto Sí, macho ¿Bajamos otro nivel? Sí Aunque nos han jodido vilmente, macho Pero bueno, sí Digo que bajemos otro nivel Oye, ¿sabes? Creo que nos ocupan algo de vida al bajar Así que bajemos Bajemos Oye, chetos, casi nivel 5 ¿Qué he ganado aquí? Yo tengo nivel 4 y poco De todas las cosas ¿4 y poco? Pues yo casi nivel 5 De todo No sé por qué Pues no sé O sea, os he ganado aquí mucho Por lo que veo Tengo yo casi nivel 5 ¿Te lo has ganado aquí coño es esto? Espérate un momento Estoy buscando que no haya nada Mira, una moneda Joderos Cabrón, solo tengo 800 de pasta Yo 7,980 O sea, 798 Joder Todavía, solo Ya te gano por uno Por un par De eso nada Ah, me gano solo por una Bueno, pues ahora por más Porque aquí acabo de salir pasta Y a gajo porro Pero también me estoy llevando yo La ruta del dinero La ruta del dinero A este nivel también lo viene un vídeo La ruta del dinero por todos lados Esto es Separaros porque sí Separaros porque cuanto más cerro nos cubramos Creo que cogemos más No sé si va por tiempo o algo así Sí Eh, eh, hijos de puta Que es para todos Que es para todos, friki No te alobres Así Pues yo voy por aquí Yo quiero el verde Mira, tiene cristales moraos Y vida Eh, vida me viene bien He cogido un material Este cristal solo es muy toso Porque quiero un cristal verde He cogido un sello, ¿no? Oh, aquí hay vida, aquí hay vida Menos mal Sí, hay cristales por todas partes Voy a romper este Bueno, aquí hay vida, aquí hay vida ¿Qué? Gracias.